En Jacksonville, Florida, la policía detuvo a dos hermanitas de una manera violenta. Un agente lanzó a una de ellas contra el suelo y la sometió doblándole un brazo mientras ella gritaba del dolor. La niña estaba tratando de impedir que los agentes arrestaran a su madre, que se puso a discutir con ellos sin imaginar que ella misma iba a terminar esposada. Las imágenes han generado indignación y se ha entablado una querella contra la policía, aunque es conocido que cuando una persona intenta detener un arresto, no importa cuáles sean las circunstancias, pues puede terminar arrestada también. Misas adecuadas para operar como negocio de cuidado de bebés y madres que recién habían dado a luz. Este tipo de lugares ofrecen servicios a las nuevas madres.